Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os traigo la solución para quitar el widget que se queda de forma permanente En el apartado notificaciones, bien abramos Spotify, Youtube o cualquier otro tipo de reproductor Y bueno, es imposible de quitar aunque matemos la aplicación, os lo voy a enseñar Vale, aquí estáis viendo ahora mismo, pues bueno, que sinceramente a mi no me molesta Pero bueno, entiendo que hay gente que sí Y bueno, lo único que tenemos que hacer es, bueno, si pulsamos aquí vais a ver que efectivamente sale el widget Pero si matamos la aplicación se sigue quedando en la parte superior Vale, eso es una cosa que bueno, a priori puede molestar, es una cosa que bueno, ocupa bastante No es que se vea una porción bastante pequeña, sino que es bastante grande Y os voy a dejar una guía que va a salir en pantalla donde os voy a dejar todos los archivos necesarios Tanto si eres usuario sin root como con root, vale Sí que es verdad que si eres sin root como yo, pues vas a tener que necesitar un ordenador Pero si eres root, pues directamente es con una aplicación del Play Store que es totalmente gratuita Bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a ajustes Nos vamos a sobre el teléfono Y donde pone versión de MIUI para poco Le damos aquí varias veces Hasta que se active la opción dentro de ajustes adicionales Opciones de desarrollador Y aquí tenemos que tener activada la depuración USB Y instalar vía USB Importante, necesitáis tener la tarjeta SIM, vale Lo dejo como dato Bien, una vez hecho esto, pues vamos a conectar el cable Yo lo tengo por aquí Voy a abrirle la pestañita De la funda Y lo conectamos, vale Saltamos esta pantalla Le damos a transferir archivos Depuración USB conectada El ordenador lo detecta Estupendo Y ahora, pues, una vez instalados los drivers ADB Que yo ya los tengo instalados Que los tengo aquí en la carpetita Este equipo, disco local C y ADB Lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla Shift, vale Que es esta que estáis viendo aquí Vale, lo digo por si alguien no lo sabe La mantenemos presionada Le damos al segundo botón del ratón Y le damos a abrir la ventana de PowerShell aquí Bien, ahora en esta ventana Vamos a cerrar lo demás Para tenerlo un poco más visible La echamos hacia un lado Copiamos este código que está aquí Y le damos clic derecho para que se pegue Y le damos a aceptar Vale, así es sencillo Así lo único que tenemos que tener es el widget Aparece aquí Lo que tenemos que hacer es reiniciar el dispositivo Le damos a reiniciar Para que lo veáis Vamos a esperar un momento Vamos a esperar que se encienda Bien, vamos a iniciar el dispositivo Bajamos y veis que se ha quitado Vale, ya os digo Muy sencillo Vamos a hacer la prueba Vamos a abrir el Spotify de nuevo Cerramos Y verificamos que no lo tenemos en la cortinilla de notificaciones Bueno, pues así de sencillo es Esto es para la gente sin root Ahora, si tienes root Lo que tienes que hacer es ir a la aplicación Termux Que es totalmente gratuita Ponemos su para darle permisos Yo en este caso no tengo root Pero bueno, os saltará un aviso De que tenéis que darle permisos Y pegáis el mismo código O lo escribís a mano Vale Y listo Una vez que pegáis el código Le damos a exit Salimos de la consola Poniéndolo de nuevo Y reiniciamos el dispositivo Y exactamente igual Vale Se nos quitará Y listo Así que nada Un tutorial bastante sencillo Vais a encontrar en la caja de descripción Pues bueno Todos los pasos Incluso el código Y el enlace A todos los archivos necesarios Como el ADB Y la aplicación de Termux Pero bueno Muy sencillo Habéis visto que no tiene ninguna pérdida Y bueno Un pequeño truquito Ahí para quitar Esa notificación Que ha venido Para quedarse Mi UI 12.5 Hasta que salga Una actualización nueva Pero bueno Han descubierto que de este modo Se puede hacer Y listo Así que bueno Espero que os haya gustado este tutorial Muy sencillito Y bueno Nos vemos en otros Que voy a subir por aquí Por el canal Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!